Bueno, ahora sí no vamos a cometer el mismo error. Lo que voy a hacer es que... ¡Uy! Verdad, falta ese. Es que no tengo la mira, no tengo el AK, no tengo munición. Voy a ir por aquí porque la otra vez pues yo dejé el capítulo justo aquí, sino que ustedes vieron que el capítulo anterior se cortó así de la nada y eso fue porque, no sé, grabé 10 minutos con el programa desactivado. Entonces, por eso ese capítulo me tocó que cortarlo así tan abruptamente porque, pues bueno, hasta ahí fue donde llegó. Simplemente voy a ir a ver qué hay al fondo. Yo me imagino que van a haber enemigos. Ahora no sé qué hacer porque, sinceramente, con esa escopeta, pues hombre, desde este lugar no veo la forma yo de acceder o enfrentarme a ellos. Necesito saber más o menos dónde están porque si no... Lo veo complicado. No alcanzo a escuchar a nadie por ahí. La verdad, esto está solo, totalmente solo. Yo pensé que iban a aparecer, yo qué sé, algunos enemigos o algo porque este lugar, pues... O sea, acabamos de ver que está repleto de enemigos, más que todo del monolito. Veamos a ver qué tenemos en la PDA. Leyenda viviente, avance. O sea, me toca aquí ir acá. Ay, no hablé con cáncer, pero después de la misión que hicimos, no puede ser. Bueno, de todas formas, yo creo que, obvio, me va a tocar que devolverme por aquí y más... O sea, después de terminar la misión del radar, vamos a ir a Pripyat a terminar la del laboratorio X-8 con la del monolito que ya no está. O sí, eliminar al convertido monolito, sí, mírenlo aquí, pero porque siempre las misiones se me pierden. Claro, ah, es que la PDA tiene poquita batería con razón, no podía contrastar bien. Bien, entonces, yo voy a ir a hacer esas misiones en conjunto con la del radar. Después nos devolvemos, hablamos con Cáncer Vero y yo creo que ahí sí... Ah, eso me hizo acordar que deberíamos hacerle algunos ajustes a la jugabilidad. Pero yo creo que eso lo voy a hacer después porque me acabé de acordar y, sinceramente, la configuración es complicada. Pero, por ejemplo, jugabilidad, la dificultad, me imagino que es esto, ¿no? Dificultad de juego, sí. Factor de potencia de bala, voy a disminuir esto. Dispersión base del enemigo también lo voy a subir. Factor de dispersión del enemigo también, no sé para qué será. Pero, bueno, en todo caso es que voy a subir esas cosas. En este capítulo vamos a jugar como siempre lo hemos hecho. Pero ya en el siguiente voy a modificar todo esto porque, sinceramente, es injusto. Ya más de uno me ha dicho que también es un poquito descarado los precios en los que estamos. Y, sinceramente, es todo complicado. O sea, no tiene más. Y eso de que nos asomemos por una esquina y el primer tiro que ellos disparen se hace a nosotros y siempre lo recibamos, eso sí que me vuelve loco. Es que no tengo más munición de la otra. ¡Ah, sí tengo! No sé por qué pause el juego. Pero, ¿por qué me cambia a la otra? No entiendo. No, 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 yo quiero la otra. ¡No, otra vez lo del camión! Se me había olvidado, parche. Yo no lo puedo creer. Ese camión esta es podrido de radiación. Yo no puedo creer. ¿Qué otra cosa me causaba tanto efecto como ese camión? Yo creo que nada. Y no tengo algo con que bajarlo, ¿cierto? No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, pero me la juego. ¡Ay, sí lo alcancé a matar y no sé ni cómo! No, 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 no. Yo creo que tengo todavía los perdigones de... Pero, ¿por qué se me cambian las municiones? Eso es algo que no entiendo. Necesito la otra. Ah, sí, tengo siete o cinco. No sé, el sistema de la escopeta está un poquito raro, pero nos lo vamos a dejar así. No. No veo nada, me la voy a jugar, no puede ser. Eh, uy, botiquines, dinerito, granadas. ¿Escuchó algo? No puede ser, parche. En serio, me estoy muriendo de radiación, no lo creo. Sinceramente, no lo creo. Qué cagada, voy a... O sea, me toca que volver a cargar partida. Uf, no puede ser. No, 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 ya me voy a acercar otra vez al camión mal nacido este. Eh, la escopeta ya la tenemos, ¿cierto? Vamos a... Sí, sí, sí. Lo que tenemos que hacer es rodear. A ver, ¿este man tiene algo? Uh, sí tiene. ¿Será que me llevo esta pistolita? Podría ser. Es que la verdad, no tengo munición. No tengo para nada munición. Y no sé... No, no, por ahora con la... Con la escopeta. Es sencillo. Cambiamos a esta. Nos acercamos un poquito. Y hacemos lo mismo de antes. Es que antes... Si no podía ver bien. Ahora... Ahora es distinto. Todo salió justo como lo planeé. Más adelante me imagino que no hay nadie. Este tiene un francotirador. También nos lo llevamos. Un francotirador sin balas. Perfecto. Kit de reparación de armadura ligera. Mierda. Yo pensé que me... Que me podía servir este para... Para el exoesqueleto que tengo en la frontera de cordón. Pero dice para armadura ligera. Y yo creo que es para armadura pesada. Lo cual... Me entristece bastante. Yo creo que no tengo para armadura pesada. Tampoco en el cordón. O... O en el bar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a poner... Este francotirador. Y me voy a tomar un Hércules. Así no tenemos problemas con el peso. Y debemos de lejos a ver. Que es lo que nos depara el destino. Es que esto es lo que necesito yo. Necesito comprar armas. Y lo más triste de todo es que... Mantengo es gastándome el dinero en las balas. Porque las balas valen demasiado. Uy, escuché algo ahí. Todo raro, ¿no? Un rollo así tipo... Acechador. Como en el capítulo anterior. Que la verdad... Tengo que ir a explorar ese bosque. Pero sinceramente... En el estado en el que estamos... Yo creo que es primero terminar las misiones. No entiendo qué pasó. O sea, me tomé el Hércules. Y todavía estoy débil. No tiene sentido. Debe ser por la radiación que tengo. Entonces si me tomo esto... Debería bajar. O sea, ya de último... Me tomo la de pinefrina. Y ya está. Desde aquí. Escucho voces pero no sé de dónde. No veo a nadie. Me imagino que deben ser de este lado. Ah, ya sé. Más o menos. O sea, tengo... Se me está gastando harto la estamina porque tengo muchas armas. Pero no pasa nada. Porque este rifle francotirador lo vamos a botar de una. Teniendo en cuenta que solo hay una bala. Apenas lo podamos utilizar. Nos deshacemos de él. Quedamos con la pistola. Y así vamos variando un poquito. Porque sinceramente no sé qué más hacer. Si el AK no tiene munición. Yo estoy en problemas. Uf. Para mí esto es un gran mérito. Estar llegando al radar después de todos los errores que nos ha sacado el juego. Y personalmente mi computador también. Que de vez en cuando me saca como que la piedra con algunos errores que no parecieran tener sentido. La verdad. Igual que los errores de este juego. Con lo que pasó con el guardián de los almacenes militares. Entonces... No sé. Me parece una proeza estar llegando a este lugar. Y aclarar que es la primera vez que lo veo con estos gráficos. Mi primera rune en Stalker Anomalies y fue bastante triste. Porque obviamente los gráficos eran en mínimos y todo eso. O sea, era con este mismo PC pero no tenía tarjeta gráfica. Entonces ya se imaginan ustedes. Cómo era la fluidez del juego. Uf. Es que no sé. Es como que las dimensiones del juego son más amplias. La cagué. Puede ser. No la cagué. No la cagué. No la cagué. No la cagué. Uf. O bueno, probablemente sí. Si tenemos en cuenta que ese man sigue... Eso fue una granada, ¿cierto? Me imagino que sí. Tiene que haber sido. Qué cagada, parce. Esa muerte no vale porque estaba distraído con el panorama y sus cosas. Porque si no hubiera hecho esto. Muerto. Vamos a ver si este tiene munición. Bueno, si no, pues... Tiramos directamente la francotiradora. Es que me impresiona, no sé. O sea, sinceramente hay veces los climas son tan distintos porque muchas veces... Simplemente me tomo hay veces como que a la ligera el juego y eso me da risa. Me causa risa. Tengo seis tiros. Dígame que sí. No, no. Son tres más. ¡Bas! Qué... Ah, ya me vio. No puede ser. Yo creo que voy a salir corriendo hacia la entrada que hay aquí. Y ya está porque no tengo munición para nada. Uy, 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 uy. ¿Se supone que acá ya no me puede dar? Se supone, ¿no? Y entramos exitosamente. Salimos corriendo y vamos directamente... ¿Por qué? Ay, Dios mío. Bueno, ni por... Vamos a entrar a la misión principal. Evitamos este campo de anomalías eléctricas. Ubicamos el tren. Que no sean de putas estos. ¿Dónde está el tren? No puede ser. Bueno. Vamos a ir por acá. A tal de que no nos encontremos a ningún enemigo, yo voy a estar contento. Voy a poner la escopeta. Ahí está. Me gusta el sonido que sueltan esas antenas. Niveles peligrosos de misión psíquica. Se requiere protección para ir más allá. Como así, como así, como así, como así. Se requiere protección para ir más allá. Y yo tengo que ir más allá, pero por este lado. No me creería yo, sinceramente, que justamente para entrar a este lugar necesito yo un casco de protección psíquica. Ya sé que me están disparando, pero... Quiero salir de dudas. ¡Uy! Dios mío. Creo que no, creo que no. No hay necesidad. Es que no entiendo cómo es que me ven, sinceramente. Se los juro porque, o sea, aunque esté por aquí... No, no puede ser. ¡Uy! Vamos a tener la suerte de llegar a la casa. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que sí. ¡Uy! Parso, yo tengo una suerte... de locos. No, no puede ser. ¡Uy! Dios mío, pero... Me tiran granadas y de todo. Vean, por aquí... Vean, por aquí... Es que por aquí no hay nadie que lo más... Me llamo Ramón. Ramón Santos de Santa María Villa del Carmen. Bueno, eso me agrada. Estoy dentro de la casa. Uf, esa ventana está cerrada. Me pregunto yo por qué. En el juego de... ¡Ey, huevo! Eh, parso. Quiero una rea de... de héroes vivos. Si van a venir... Pero es que... No lo entiendo. ¿Cómo es que hacen para... para atravesar las paredes? Y yo no... No puede ser, parso. Mejor dicho, tengo es que quedarme acá y el primero que se meta es de esta zona. Me lo fumo. Si es que alcanzo, ¿no? ¡Muerto, cabrón! ¡Uy, sí sirvió! Pues obvio, tenía lógica, ¿no? O sea, la entrada... Me pongo yo a mirar por otras ventanas. Pero ese era el que entraba ahorita, ¿cierto? Faltan los otros de allá. Que no sé... si van a venir o me van a disparar. Pero los escucho, los escucho. Y si arranco yo... los ignoro totalmente. Uf, es que están ahí escondidos. Qué asco, parso. Entonces vamos a ver si una granada los saca de ahí. ¡Uy, Dios! Por atrás y por delante están estos cabrones. Por la izquierda también. Ah, no, perdón. Por la derecha. Yo sé que mantengo con poca sangre, pero... tengan en cuenta que la idea mía es no recibir ningún tiro. En todo caso, no importa. Los daños que hacen es impresionante. Tenemos 74% del porcentaje de la armadura de nosotros. O sea, está a punto de palmarla. O sea, si no conseguimos algo que lo pueda reparar, me va a tocar que ya comprar algo muy caro. Uff, no puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Sí! No me lo creo, parso. No me lo creo. Casi me los bajo a todos. ¡Adiós! Adiós, 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 adiós. Yo creo que hay otro que se buggeó justamente por esta pareja acá porque vi el arma que tenía. Así que me la voy a jugar. De locos. De putísimos locos. Falta otro, queda otro, queda otro. No me lo creo, parso. Qué táctica la que estoy sacando hoy. Otro, todavía falta otro. ¿Será que si salgo ya? No me lo creo, parso. No me lo creo, parso. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Uff, y este mantiene... No puede ser, 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 por favor. Por favor, por favor. No, no, ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. Tengo el Hércules. No tengo el Hércules, no tengo el Hércules. ¿Será que la pinefinada servirá? No sé. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Qué tiro, no puede ser. Puede ser, parso. Yo creo que voy a usar la epinefrina. No, es que el problema aquí es el franco y la bala es del franco. Así es. Ojalá esta pistolita no me va a dejar vendido. Pero no sé de dónde estoy recibiendo los tiros. Y del frente, por acá, por detrás, no. Este mantenía también franco tirador con balas. Es que nos podría venir bien, pero... Pero baila, no es el momento. No ven. Uy, no les digo, Barce. Esto es... De verdad que... ¿Dónde está? Lo quiero ver. No. Uy, ustedes saben lo desesperante que es esto. O sea, simplemente se escuchan los tiros y ya está. Pero no se sabe dónde está el imbécil este. No lo veo. No lo veo. Es que no lo veo por ningún lado. Pero él sí me ve. Yo creo que, o sea, puede ser el de acá. Con solo asomarme. Es que debe ser. No puede ser otro más. No puede ser otro más. O sea, yo voy a dejar estos cuerpos aquí. El problema mío son estos cuerpos. Pero voy a salir corriendo. Ay, no, no. Creí haberlo visto, pero no es así. Quiero ver de dónde viene el tiro. Porque me acabo de aparecer... La flecha me acaba de aparecer de que viene de adelante. De adelante. Ah. Ahora es como si estuviera encarcelado y no pudiera salir por culpa del personaje este. No lo puedo ver, cari. Uy, no puede ser. No más, no más. Me quiero ir ya, me quiero ir ya, me quiero ir ya, me quiero ir ya. Me quiero ir. Uff. De verdad. Ah. 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 Es que no sé hasta qué punto debo de aguantar. No hay yo este juego, sinceramente. Es que no hay nadie, parque. Y mucho menos en esa dirección. Las balas llegan de ahí, pero yo estoy seguro que el estúpido que me está disparando viene de allá. Este juego, de verdad, que... Este tipo de cositas así, no las entiendo, sinceramente. Y qué es lo que pasa, vea, en 56%, no puedo ya reparar la armadura y me toca que gastar un montón de dinero para hacerlo. Entonces, no sé yo. Y tengo un montón de cosas, pero ninguno, ninguno sirve justamente para el traje de cálito que tengo. Ay, Dios, dame paciencia para terminar este título lleno de errores. Y el capítulo anterior y todo lo subí así. O sea, cómo solucionar el bug más estúpido de Anomaly. Porque literalmente no entiendo yo, o sea, cómo... Vamos a ver la PDA. Me meto yo a Relaciones. Y sigue diciendo que soy aliado de Monolito. No entiendo. No entiendo la tabla. Me imagino que aquí también hay una especie de campo psíquico. Yo qué sé. Así tipo genio, ¿no? Por eso estamos escuchando esto. Al fin y al cabo, nunca llegué a terminar de entender lo que eran los campos psíquicos y todas estas vueltas. Porque sinceramente, pues, no entendía mucho. O sea, no sé si el radar, el genio, tienen algo que ver. Acabé de ver... No, no me lo creo. Un momento, me voy a tomar la epinefrina. Acabé... Ay, hay un contador, pero no puedo ver el tiempo. Bueno, eso significa que no nos podemos demorar. La epinefrina funciona súper bien. Yo creo que es muchísimo mejor. ¿Qué es esto? Que el Hércules. Ah, se puede abrir sin código. Perfecto. Qué miedo caer ahí. Bueno, yo me imagino que por acá no vamos a encontrar nada por ahora. Y de loot, me imagino que no. No, tal vez más adelante. O los enemigos que nos encontremos un poquito más adelante, sí. Nada, no podemos entrar. Puerta cerrada. Y no me deja acceder ninguna especie de código. Yo pensé que sí podíamos entrar. En Stalker Shock, si no estoy mal, había un usuario llamado Anumalos DoGoat. Que había hecho un video sobre el interior de todas estas cabinas. O sea, no sé cómo se llaman. Digámosle puertas. Para abrirla. ¡Uy! Lo que había al interior de lo que guardan esas puertas, si no estoy mal, no era muy impresionante. Pero de todas formas era una curiosidad bastante grande. Teniendo en cuenta, pues, que no se pueden abrir. Era el juego principal. Me imagino que estas también las dejaron cerradas como referencia. O bueno, la verdad no sé. Maldito. Y me apareció por la derecha. Yo pensé que iba a venir de frente. Le quitamos todas las partes posibles. Y bueno, a seguir en guardia. Porque yo no creo que sea el único que haya. El ambiente me genera como una especie de escalofríos. No sé. O sea, hay que tener en cuenta que no escuchamos nada. De los sonidos y efectos especiales. O sea, el ambiente no se puede escuchar. Por lo que estamos justamente en el radar. Y hay que desactivar primero el sistema, ¿no? Entonces, claro. Si se me acerca algo a atacarme. No voy a escuchar absolutamente nada. Esto aquí adentro no hay nada. Yo me imagino que... O sea, el luteo en Stalker me parece algo raro. En el Anomaly. Porque sinceramente, pues... ¿Eso qué es? ¿Una linterna? Bueno, la verdad no me llama mucho la atención. Es como muy simple, me parece a mí, ¿no? O sea, no se encuentra mucho. Y a la vez como que... Como que sí, es contradictorio. Porque simplemente uno va encontrando cositas por cositas. Y como que todo se junta. Pero tampoco es que los ítems sean muy interesantes. O algo por el estilo. A ver, por ejemplo, esta puerta tampoco se puede abrir. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí se puede! Uy, tiene recursos. ¡Qué bien! Solo que creo que cogí una munición que en este momento no me sirve. Sí, es esta. Y esta la quitamos también. Esta también la quitamos que no sé para qué. ¡Ah, mierda! No, esta no. Necesito es esta. ¡Mierda! Hombre, no sé si iremos bien de tiempo. Yo creo que sí. O sea, creo que van dos minutos con 26 segundos. Esto es una mala señal, sinceramente. ¡Está herido! ¡El último, el último! ¡Loca! Casi que no. O sea, a mí el detallito este de que cuando ya uno se los esté fusilando. Prácticamente, o sea, comienzan ahí a cojear. Me agrada que hay algunos cabrones que me caen re mal. Yo me imagino que ese será el último. Porque como en todas las entregas, al hacer esta misión, esto se va a llenar de monolitos aquí. O sea, esto va a ser... De putísimos locos. Estoy escuchando pasos. Una especie de fogata, no sé. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¡Ah, sí lo maté! ¡Uf! ¡Qué susto! Creo que me quedé sin tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto dice ahí? No, no sé. Voy a sacar todo esto y me voy a ir corriendo. Creo que no tengo tiempo ya. ¡Ay, no tengo tiempo! Tengo 30 segundos, ¿cierto? O es que me parece. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡30 segundos! ¡20, 20, 20! ¡Ay, Dios mío, santo! Tengo que desactivar eso ya, ¿cierto? O son 6 minutos. Espero yo que sean 6 minutos con 10 segundos lo que me queda. Y no 10 segundos exactamente. 4, 3, 2, 1, 0. ¡Uf! ¡Dios! ¿Cómo es que me asomo? Y justo te voleo plomo. Esto viene perfecto para mí, que tengo exactamente 55 segundos para llegar. Pero yo sé que voy a alcanzar a llegar. Es que es muy complicado. Yo no sabía que ponían tan poquito tiempo. Y menos. O sea, no me acordaba que el casco que tenemos tenía una especie de límite con el tema este de... Es que no sé, la emisión psíquica, por así decirlo. Es que los nombres hay veces que se me olvidan porque todos son como muy complejos. Aún así, hemos alcanzado a llegar a tiempo. ¿Dónde es que es? Aquí. Ha desbloqueado el logro. Duga libre. No sé qué es esto, pero por fin lo... Deshabilitar el cauterizador cerebral, misión cumplida, listo. Yo creo que he cumplido con mi trabajo. Esta parte de acá abajo deberíamos bajar a ver, ¿no? Cierto que no. Esta puerta no se podía abrir. Sí, sí, sí. Mejor no. Vámonos, vámonos. Vamos a ver. ¡Uy! Ah, ya. Que él estaba recargando. Y que el man que está detrás de esa pared como de 5 metros de grosor. Me disparó, atravesó la bala y me mató a mí. Uy, qué cool que hay con la escopeta y tirada al lado y todo.